A nivel general, nosotros como organización, como Secretaría de Inés, como ATE también, en la semana de lucha que vamos a hacer por lo que va a llegar el día 23 en el marco del paro general de nuestra central y nosotros como organización, en el día de hoy decidimos acá hacer una asamblea, jornada de lucha en nuestro sector, reclamándole a esta gestión algunas cuestiones que todavía no se han resuelto, como el pase a planta, como el tema de un acta de una bonificación y designaciones. ¿Y en qué va a consistir? ¿Cuáles son las actividades que tienen programadas? La idea de hoy es hacer una asamblea, vamos a convocar compañeros de acá, es una jornada de lucha a nivel provincial con acciones regionales, nosotros de acá de La Plata, juntamente con otros sectores que ahora se van a acercarnos durante el día, haremos una asamblea, un reclamo a esta gestión para que, bueno, se aceleren los tiempos, dado que hemos hablado con las autoridades y hasta el día de la fecha, no hemos tenido respuesta en los reclamos. Puntualmente estamos hablando de qué reclamos en lo particular. Mirá, estamos hablando de designaciones genuinas, ya que nosotros estamos efectuados el decreto 12.03 y tampoco cumplen el 1 a 1, es decir, si se jubila alguien o fallece o renuncia, debería ese cargo estar automáticamente cubierto y no está pasando eso. Pero además necesitamos designaciones genuinas porque en los dispositivos, en los hogares oficiales, se está trabajando con menos de la mitad del personal que debería trabajarse. Después estamos pidiendo el pase a planta de todos nuestros compañeros precarizados. Tenemos 335 compañeros precarizados en la órbita de la Secretaría. Y además estamos pidiendo una bonificación que no cumplieron en aumentarla con las paritarias anteriores. Es decir, llevamos dos años de atraso en el aumento de esta bonificación, que está acordado con economía y con trabajo haberse aumentado este año y no se hizo así. Sí. Nosotros venimos llevando, ya tuvimos dos mesas técnicas en trabajo, nos pidieron un cuarto intermedio para darnos una respuesta y ese plazo ya caducó, porque esto fue hace 20 días la última mesa que tuvimos y el tiempo máximo permitido, si se hubiese decretado una conciliación obligatoria de 15 días y ya caducó ese tiempo. Así que no tuvimos noticias de esta nueva mesa técnica, así que hoy la idea es jornada de lucha con acciones, como dijo el compañero, con acciones regionales. Nosotros acá vamos a hacer una asamblea para peticionar que las autoridades de acá pidan la mesa técnica en trabajo.